¡Hola a todos! Yo soy Ainu y espero que estéis super bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de los Sims 4, donde vamos a ver el nuevo pack de los Sims 4 por Tentos del Punto, creo que se llama. No tengo ni idea sobre este pack, porque no he estado jugando a los Sims últimamente, pero vamos a verlo todos juntos. Aunque sí que sé algo sobre este pack, y es que me tiene muy enfadada. Y os digo por qué, porque este pack lo hicimos entre toda la comunidad, porque los señores de los Sims pusieron unas encuestas y había una temática que era para poder hacer espiritismo con un tablero de la Ouija dentro de los Sims 4. Y va y gana la temática del punto. Yo no entiendo a la gente, es que esto me enfada. Ahora, podría estar haciendo la Ouija y tengo que estar haciendo punto ahí tejiendo. Ya tejeré cuando tenga 108 años. Es que ahora no me apetece. Pero bueno, vamos a verlo y vamos a probarlo un poquito, ya que estamos. Tuve este pack antes de que saliera, pero no pude jugarlo desgraciadamente, porque no estaba yo en YouTube. Pero bueno, vamos a verlo ahora y ya está. Me voy a enfadar seguramente porque yo quería mi tablero de espiritismo, pero no pasa ni media. Vamos a verlo. A lo mejor no está tan mal. Sé que seguramente ya habréis visto el pack en otros canales, pero no pasa ni media. Aquí estamos para comentarlo. Más vale tarde que nunca. Bueno, bueno, bueno. Aquí veo muchas cosas. A ver qué nos dicen sobre el pack. Saca tus ovillos y tus agujas de calceta. No quiero. En los Sims 4, portentos del punto. Es que, portentos del punto. Es que nada más que el nombre ya me pesa. Es como si llevara una mochila de 30 kilos diciendo eso. Por favor, pusieron otros nombres en la encuesta que uno era apúntate al punto. Eso tiene más gracia, pero es que portentos. Que es un portento, por favor. Bueno, puedo tejer ropa, juguetes y elementos decorativos. Seas joven o mayor, siéntate en tu nueva mecedora y empieza a crear. Cuando acabes, luce lo que hayas tejido o véndelo en Plopsy. La nueva plataforma de compras online. Yo no tenía ni idea de Plopsy. En la Amazon de los Sims. Vamos para adentro a verlo todo. Pero antes de nada, una pequeña pausa súper rapidísima para saludar a mis miembros del canal de YouTube. Muchísimas gracias por ser miembros. Me ayuda muchísimo. Sobre todo ahora que estamos en una situación tan complicada. No tenéis ni idea de lo que me ayuda. Así que muchas gracias por confiar en mí. Y os voy a saludar a todos porque os merecéis lo mejor. Un saludo y un abrazo enorme para Pica, para Regina, para Ignacia Núñez, Noelia y la galaxia de Noelia, Nancy Muñoz, Nerds Unicorn, Nati, Miriam Leal, Víctor Sebastián Peralta, Miguel Calla Paza, María Mocholi y Deily Aguilar. Muchísimas gracias a todos por confiar en mí. Os quiero muchísimo. Me ayudáis un montón. Y me callo ya y comenzamos. Eso sí, ya que estás aquí, suscríbete al canal si no lo estás todavía. Y deja un like al vídeo que me ayuda un montón. Y sé que se te olvida. Me callo y empezamos. Ahora sí que sí. Tengo esta sim, pero sinceramente no me gusta. Yo quiero una abuela moderna y DJ. Ok, ya os digo que es mi primera vez con el pack, así que a ver qué me encuentro. Esta va a ser mi reacción. A ver si no me decepciona que lo de la tabla de espiritismo y todo eso ya me ha dolido. Así que a ver qué nos encontramos. Bueno, tenemos estos peinados. Un buen peinado de señor que está bastante bien. Luego tenemos este que diga que es de señor. No quiere decir que no lo pueda usar una señora. De hecho, yo de mayor voy a llevar así el pelo porque tiene que ser comodísimo. Y cuando tienes ya 60 años, te da pereza llevar el pelo largo. Eso es una realidad. Todas las abuelas llevan el pelo corto. Por algo será, digo yo. Bueno, tenemos este peinado con mechitas que es igual que este. Tiene mechitas blancas, todo ahí bien caloso. Menos este que tiene las mechas azules por algún motivo que desconocemos. Luego tenemos rastas que no tienen mucho que ver con la temática del punto. Pero te lo meten porque a la gente de los Sims les encantan las rastas últimamente. Bueno, le voy a poner este peinado. De buena señorona. Hombre, claro. Los ojos no sé por qué no me funcionan. Vamos a ponerle unas lentillas bonitas a la abuela. Bueno, ahora parece un poco alien, ¿no? Los ojitos azules bonitos o marrones. Venga, marrones o no sé de qué color. Es que está quedando una abuela muy clasicona. Le ponemos el pelo rosa. ¿Una abuela moderna? Claro que sí. ¿Pelo morado? ¿Por qué no? Yo me lo pregunto. Pues porque se puede y lo vamos a hacer. La abuela me está cayendo bien. Pero es que cada vez que me acuerdo de que podríamos estar ahora mismo con un pack de la Ouija, yo me muero muerta. Es que me duele en el corazón. Bueno, no tenemos gorros de portentos del punto. ¿Accesorios qué? No había nada. A ver, de maquillaje tampoco. ¿Cuántas cosas? De verdad, qué maravilla. Si es que así da gusto. Bueno, vamos a ver la ropita que creo que es lo que nos vamos a encontrar. Vamos a poner portentos del punto. ¿Está bloqueado? Ah, que tengo que tejerlo. No me lo puedo poner. O sea, solo tengo dos camisetas porque el resto están bloqueadas. Que tengo yo que tejerlas. Muy bonito. Oye, este crop top súper precioso. Y esta camiseta así de crochet también. Pero vamos a ver los vestidos. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Packs. A ver qué vestidos nos encontramos. Portentos del punto. Esto es de otras cosas, ¿no? ¿Por qué me lo meten aquí? No tenemos ningún vestido. Pero ¿dónde está un buen vestido de maruja? Solo tenemos este traje que ni lo podemos ver. Porque también hay que tejerlo. No estoy entendiendo nada, la verdad, de este pack. A ver, un pantalón, una faldita. Vaqueros. ¿Pero dónde está la ropa de abuela? ¿Ropa de abuela, por favor? Le voy a tener que poner vaqueros. Al final la abuela va a ser más moderna de lo que parecía. Bueno, habrá unas zapatillas de abuela, ¿no? No hay nada. Ah, solo estas botas. Bueno, yo qué sé. No sé qué decir, qué pensar. No sé nada ya. Yo es que estoy desubicadísima. Bueno, va a ir así la abuela moderna. Una abuela muy moderna. Mira, de rosa. Y las botas están en rosa. De rosa también. Es que ese rosa no pega. De marrón. Y la chaqueta. Es que me gusta el rosa. No sé qué hacer. Bueno, de azulito. Que va con el color de sus ojos. Le voy a poner pestañones. Madre mía, qué señorial me está quedando. Aunque la ropa no me ha convencido. Es que es tan escasa. Que no me lo puedo creer. Porque han hecho tan poquita ropa. Si es un pack de punto, que metan mucha ropa de punto. Es que solo había dos prendas. Y el resto, ¿qué tengo que hacerlas yo? Bueno, vale. Muy bien. Y si no me ha metido a hacer punto, pero quiero usar la ropa. Porque a lo mejor me canso del pack este, pero yo quiero usar la ropita. No sé. Aquí veo lagunas. Lagunas muy serias. Estoy maquillando a la abuela. Que va a ser la reina del bingo. Di que sí. Hola. Me llamo Rosa. Caras, ¿eh? Rosa. Ten cuidado. Rosa me está poniendo caras raras. Rosa de Guadalupe, ¿vale? Así se llama ella. Sus rasgos. Creatividad. ¿Hay uno nuevo? No lo veis. Así lo veis. Bueno, no mucho, pero bueno, ahí está. Creatividad. Portento del punto. Hay una nueva aspiración. Luego lo leemos. Nuevos rasgos. Nada, ¿no? Nada de nada. Les damos las gracias por no ponernos nada. Porque es que ya este paso... Oye, creo que este es de los packs de accesorios más escasos en tema de crear un sim que he visto en mucho tiempo. Bueno, yo qué sé, le voy a poner cualquier cosa y vamos al juego a tejer un rato. ¿Qué haces, señora, por favor? Bueno, que entramos ya y no me enrollo. Pues ya estamos. Aquí está la aspiración que os decía. Hacer punto durante cinco horas. Madre mía. Esto es un poco ya de obsesión con el punto, ¿no? Digo yo. Es que si no eres una abuela, ¿para qué vas a tejer? Yo es que no entiendo nada. Bueno, vamos a ver qué cositas nuevas tenemos. A ver si tenemos alguna nueva habitación. Quiero probar el punto y poco más. Porque a este pack no le veo yo gran cosa, sinceramente. Estamos ya en la casita. Tenemos una habitación predefinida que no me llega el dinero. Muy bonito. Moderlode. Ojalá podré hacer eso en la vida real. Abuelita chic. ¿Veis lo que os digo? Un pack de abuelas y no me ponen ropa de abuela. Aquí me fallan cosas. Yo no entiendo mucho. No entiendo casi nada. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos aquí un saloncito súper mono. ¡Ay, qué de abuelas todo! Oye, soy fan. ¡Ay, qué mono! Mecerse. Rememorar. ¿Veis? De abuela total. ¿Y cómo hago punto yo? Tejer. Tejer. Este objeto debe estar en el inventario. Colocar en el inventario. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos por aquí pinturitas. Tenemos por aquí el punto. Oye, súper cuqui todo. Me está gustando. Esto también sirve para tejer. Bueno, aquí un montón de ovillos. Que no venía mi sim. Y es porque tenía el juego en pausa. Es que yo también. Soy muy lista. Que no venía mi sim. Y es porque tenía el juego en pausa. Es que yo también. Bueno, ahí está pensando en su primer cumpleaños. Las cosas típicas de la vida. A ver, yo veo a una abuela así. Mirándola a nada. Meciéndose. A mí me da miedo. Yo qué sé. Si estuviera viendo la tele. Una película. O yo qué sé. Una telenovela. Pues yo me quedo más tranquila. Pero es que ahí pensando. Qué pena, por favor. Me está dando mucha pena. Bueno, vamos a tejer. ¿Qué es lo bueno? ¿Cómo se teje? Vamos a ver. Tejer gorros. ¿Vale? ¡Ay, qué mono! Por favor. Gorro de oso rosa. Esto para tejerlo para mis nietos. Que en verdad no tenemos nietos ni nada. Habilidad de punto adquirida. A ver. Lo del punto así como detallito. Para tener a las abuelas ahí haciendo punto. Está bien. Pero un pack entero de eso. Yo los muebles muy bonitos y todo. Pero no sé. Podrían haberlo metido en papás y mamás. No sé. En cualquier otro sitio. Tiene plan un detallito. Lo de hacer punto y tal. Pero es que un pack entero de eso. Yo es que a mí lo del espiritismo me sigue doliendo. Es que un pack paranormal. Mira cómo hace punto. Oye, está gracioso el punto. Pero es que merece la pena. Ya os lo dejo vosotros en vuestro criterio. Tejer en una mecedora era un logro de esos. Mírala cómo teje ahí. Con obsesión. Pan, pan, pan. Oye, muy bonito. Pero ya está con este pack. ¿Qué más hago? Bueno, vienen los vecinos a verme. Voy a ver si hay algún objeto que tenga jugabilidad aparte del punto. Porque es que me estoy quedando un poco fría ahora mismo. Esto es todo. Que me quedo muerta en la bañera. Cuatro tipos de mecedoras que son todas iguales casi. Dos sillones. Bueno, está todo aquí yo creo. Menos esto que es un estante. Que lo ponemos por ahí. Esto es lo de tejer. Telar de sobremesa. Está ahí. Está aquí todo. Todo esto es lo que viene con el pack. Es que no sé. Que sí, que lo del punto me gusta. Y los cuatro muebles que vienen son bonitos. Pero es que un pack entero de esto. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué habéis opinado? ¿Habéis probado ya este pack? Contármelo todo. Yo no sé qué pensar, sinceramente. Pero Rosa de Guadalupe no tiene mucho más que hacer. ¿Tejemos algo más? Es que no sé. Es que vamos a tejer. Me pongo el gorro. Puedo venderlo. Donar gorro de oso a causa benéfica. Pero no me puedo poner el gorro. Añadir al armario. Ah, que me tengo que ir al armario a ponerme lo que pereza. Ropa de punto. Rosa no quiere hacer punto ahora mismo. ¿Y por qué no, Rosa? Por favor. No más punto. Por aburrirse haciendo punto. Rosa, encima me vacilas. Es que, Rosa, de verdad. No puedo contigo. Bueno, nada. No podemos hacer punto. Pues colocar en el mundo, Rosa. Se ha aburrido de hacer punto la señora. Bueno, ¿qué opináis? Este pack merece la pena. Lo veis escaso. Es que, a ver. No puedo decir que no me guste. Porque lo del punto me gusta. Pero es que un pack de accesorios enteró de eso. No sé. Si lo hubieran metido con alguna expansión. Yo qué sé. Es que no sé qué decir. Pero así de la nada hacer punto. Y es que el punto tampoco es un tema tan interesante como para que digas. Venga, me compro un pack de accesorios para hacer punto. No sé. No sé. Y no sé. Hola, vecinos. Yo lo siento. Pero yo me voy. Porque no puedo más con el pack de punto. Que me devuelvan mi tabla de whiska. Que quiera hacer espiritismo. Invocar a los espíritus. Y que vengan a mi casa a hacer punto. Que lo hagan ellos. Pero que me den mi tabla. Es que hacer la whiska en los Sims. O sea, que sería maravilloso. Yo lo digo. Bueno. Así me he quedado con esta cara como la Sim. La misma cara de la Sim me he quedado yo. En fin. Nada más. Espero que os haya gustado mucho el video. Recordad apoyarme. Que os necesito más que nunca. Y nada más. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. ¡Suscríbete si quieres! ¡Suscríbete si quieres!